Bienvenidos al resumen informativo de esta noche. Arrancamos con esta información. Este día se dio el banderazo de arranque a la campaña de fumigado espacial e intradomiciliarios para combatir el dengue, zika y chikungunya en Iguala. Las autoridades municipales informaron que la fumigación podrá realizarse en las 131 colonias de Iguala y se fumigarán más de 3.000 hectáreas. Durante esta semana participarán en esta campaña 235 personas y la inversión total es de un millón de pesos. En otros asuntos, tras reconocer que fue complicadito mantener a Guerrero en el color naranja del semáforo epidemiológico, el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores señaló que igualmente será complicado poder iniciar el ciclo escolar 2020-2021 el próximo 10 de agosto de una manera presencial, pues es indispensable estar en el color verde para poder hacerlo y a duras penas la entidad se pudo mantener en el naranja. El ciclo escolar comenzará en 20 días, por lo que el panorama luce casi imposible para poder llegar a esa fecha ya en el semáforo verde. Por otra parte, este día Guerrero comenzó la tercera semana formando parte del semáforo epidemiológico color naranja y lo hizo rebasando ya los 9.000 casos acumulados de coronavirus. El secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó que se registraron 146 nuevos casos en la entidad, por lo cual ya se acumulan 9.132 casos positivos. Las muertes por su parte ya acumulan 1.219. El funcionario estatal detalló que los repuntes registrados principalmente en Acapulco y en Chilpancingo corresponden a la reapertura en la que no todas las personas están contribuyendo con las medidas sanitarias ya dadas a conocer. A nivel nacional, México está a punto de llegar a las 40.000 muertes por coronavirus, registrando al corte del día de hoy 39.485 fallecimientos. Por otra parte, los contagios están cerca de cruzar la barrera de los 350.000 casos, al acumular al día de hoy 349.396 positivos. En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el robo de combustible a Pemex bajó a 3.5% diario, detallando que la idea es bajar hasta el 2%. Sin embargo, esta reducción es cada vez más compleja. López Obrador defendió que gracias a los cambios en las piezas clave en materia de seguridad, que incluyen la labor de elementos en el activo de la Sedena y de la SEMAR, Pemex ha logrado ahorrar 95.323 millones de pesos en daños patrimoniales por el abatemiento de este delito. Apenas hace unas semanas atrás, personal de salvaguarda estratégica de Pemex, en colaboración con la Sedena, Guardia Nacional y Marina, informaron dos grandes golpes al huachicoleo. El primero en el estado de Hidalgo, donde lograron recuperar más de 2 millones de litros de gasolina, que equivalían a más de 35 millones de pesos. Y en el segundo, en el estado de Puebla, donde se descubrió un tonel a través del cual se robaban más de 1.200 barriles diarios de gas LP, lo que equivalía a más de 1.800.000 pesos por día. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Sandoval, confirmó este día que los dos videos difundidos este fin de semana, en los que se ve a un grupo armado, fueron realizados por el llamado grupo de élite del cártel Jalisco Nueva Generación. El secretario señaló que el primer video difundido el 17 de julio coincide con el cumpleaños de El Mencho, por lo que va enfocado a realzar el liderazgo de este hombre. Mientras que el segundo es una respuesta a las amenazas de El Marro, presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima, e intenta evidenciar la debilidad del llamado cártel de Santa Rosa. El secretario de la Defensa también informó que el video fue grabado en los límites entre Michoacán y Jalisco. Y de acuerdo con el análisis de la Sedena, el video pretende mostrar la fortaleza de los grupos criminales en contra de otros grupos delictivos, sin que esto represente una amenaza real para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso de Lozoya, el presidente de la República informó que el exdirector de Pemex ya dio su primera declaración, en la cual mencionó a personalidades políticos y el mal manejo de dinero, por lo que López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República que protejan a Lozoya, pues habrá revelaciones trascendentales y fuertes, por lo que su vida podría correr peligro. Las declaraciones como tal no han sido dadas a conocer. Será la propia Fiscalía la que en su momento informe sobre todo este tema. Finalmente, el Comité Directivo Estatal del PRI-Guerrero, que encabeza Esteban Albarrán Mendoza, compartió un comunicado emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, donde se señala la incongruencia y desproporcionada aplicación del programa federal llamado Sembrando Vida, el cual comenzó a operar en septiembre del 2019. Este programa prioritario para el actual gobierno tenía la intención de sembrar 575 millones de árboles y plantas. Sin embargo, únicamente se han sembrado 80 millones en total. Además, según el Coneval, no se cuenta con un calendario de distribución y de entrega de plantas acorde a los ciclos agrícolas para que resulte favorable la siembra. El PRI advirtió que el gobierno federal solo ha destinado 10 mil millones de pesos para la atención de la pandemia de coronavirus, mientras que en el programa referido en 2019 se destinaron 15 mil millones de pesos y para este 2020 se le asignaron 28 mil millones, es decir, casi el doble que la atención a la salud y a las necesidades de los mexicanos afectados por las crisis sanitarias. Por lo que en el comunicado concluyeron que lo anterior evidencia que el gobierno federal prefiere regalar y destinar el dinero a programas sin una estructura y cosechar votos que darle prioridad a solucionar los problemas reales de la población mexicana. Yo soy Nets Albarrán. Esta es la multiplataforma de Diario 21. Manténgase informado.